Vamos a hablar de los mapas mentales Los mapas mentales son una herramienta de expresión del pensamiento sistémico Tenemos que entender los mapas mentales desde un punto de vista Donde cada persona, o uno como persona Normalmente podemos interpretar que uno como persona Esta mirando siempre puntos fijos Esta mirando ideas puntuales Y uno no percata que pueden existir conexiones y ampliaciones O conexiones posibles alrededor de ideas que circulan O alrededor de circunstancias que están alrededor de esa idea Que uno está mirando solamente principal Uno no interpreta los contextos Y por eso es que uno no tiene una narración basada en pensamiento sistémico Porque uno de esos contextos no los está trabajando La pregunta es ¿Cómo puedo yo convertir los mapas mentales en una herramienta Que me permita a mí poder interpretar una realidad A través de unos contextos Y no solamente estar trabajando Sobre puntos independientes en un mapa de realidad? Esa es la inquietud que deseo cubrir Explicando los mapas mentales realmente Como nos brinda una solución para trabajar conexiones Nos brinda una solución para poder establecer Y estimular el pensamiento sistémico Y también Nos brinda una solución para interpretar Como otros yo puedo involucrarlos dentro de una narración O una interpretación que estoy haciendo También para que puedan llegar a ver Esas posibilidades y esos nodos Que me pueden ayudar a interpretar una realidad de manera diferente Esas ideas puntuales normalmente nos llevan solamente a interpretar los puntos fijos Y considerar que eso no tiene contexto sobre la realidad Lo segundo es que cada cual considera su narración propia Y su propia interpretación de esos puntos Y no se toma como un trabajo mental Basado en el pensamiento sistémico para desarrollar conexiones Pero siempre toda la realidad Todas las realidades tienen esos puntos Que nos sirven para poder interpretar la realidad Y que me sirven también para poder decir O interpretar Donde puedo yo conectar Todos los elementos que me permiten Ampliar la forma De abordar De reflexionar Inclusive para la toma de decisiones Entonces es muy importante Uno poder tener Todos estos elementos Integrados Para comprender mejor Las consecuencias O Cómo abordamos No solamente de manera lineal Causa y defecto Sino Cómo abordamos de manera Relacional Las consecuencias Entonces nosotros Cuando buscamos soluciones Podemos buscar Unas soluciones que fueran mucho más grandes Unas soluciones que me permitieran Entender esos contextos Y de nuevo tenemos La interpretación nuestra De pensamiento sistémico Basado en las conexiones Las conexiones Que nosotros podemos establecer Entre los nodos Que observamos De manera independiente Pero que a medida Que los vamos Enlazando Voy aportando una mejor O una amplitud Mucho más fuerte Sobre Lo que estoy viviendo Me permite tener Tres tipos de conexiones Las conexiones son Convergentes Divergentes Las conexiones Convergentes Son las que me permiten Poder interpretar Que a través De los elementos Que yo estoy mirando En una realidad De manera individual A veces ocurren Que hay unos elementos Muy fuertes Que son los que Traen sobre sí Unas conexiones Convergentes Y son los que traen Sobre sí Elementos De manera Inmediata Convergentes Luego podemos pensar En las conexiones Divergentes Hay nodos O hay puntos De esta realidad Que me obligan A distanciarme O me obligan A tomar distancia Los unos de los otros Y entonces Hay conexiones Que son divergentes Y ya veremos Como suceden Las conexiones Emergentes Eso quiere decir Que a medida Que yo las voy haciendo En un mapa mental Esas conexiones Me van llevando Algo todavía Mucho más fuerte Las narraciones Son mucho más amplias En la medida En que yo puedo ver Las conexiones ¿Cómo puedo pensar El desarrollo De un mapa mental? Normalmente A partir De una descripción Es lineal Normalmente Nosotros trabajamos Un texto O tomamos textos Y si ustedes miran Cualquier texto Nuestro O cualquier escrito Cuando yo tomo Un texto Me están diciendo Simplemente Que la manera lineal De yo observarlo Es simplemente Esto es el inicio Y esto es el fin Y voy Leyendo de esta manera Y voy construyendo El pensamiento Las ideas De manera lineal Yo tomo este texto De manera lineal Y lo primero Es que tengo que interpretar Que no es sistémico Simplemente Se están expresando Una secuencia de ideas Pero ¿Cómo paso esto A una representación Que sea sistémica? Esos son Ese es el primer reto Cómo construir Estas ideas A través De los mismos elementos Que se encuentran aquí En un dibujo abstracto Que me permite En este momento Poder interpretar Que está ocurriendo aquí Todavía no es sistémico Todavía solamente Es una interpretación De estas ideas De otra manera Con otra notación Y esas ideas Todavía tienen muchos Vacíos Todavía no puedo considerarlo Sistémico Pero puedo considerarlo Ya un mapa mental El solo hecho De ya Tomar las ideas lineales Y poderlas interpretar De manera Gráfica Con las conexiones O los nodos posibles Ya me genera Una transformación Del documento O las ideas Que estoy trabajando Igual Me van a servir Para poder expresar Diferente a través De ideas Todo lo que yo estoy Mirando de manera Conectada Las conexiones Entonces Comienzan a ejercer Una gran influencia Sobre Los documentos lineales Esta interpretación La podemos definir Como la gestión De la complejidad En la gestión De la complejidad Yo tomo Todos los elementos Que yo puedo tomar O puedo mirar De manera aislada Y puedo comenzar A generar conexiones Y por eso Cuando yo miro Los problemas Yo puedo estar diciendo Que si los miro De manera sistémica Ya estoy abordando De manera dinámica Los conflictos O los problemas Que yo puedo tener Ahí porque Los problemas Ya comienzo a abordar A través de esas conexiones Y miren ustedes Como yo tengo Unos nodos Que ya no están De manera aislada Sino que ya Les he colocado Unos elementos Que se van conectando Y comienzo a ver Como esos elementos Junto con otros Elementos De otro nodo Comienzan a establecer Relaciones Los problemas No vienen solos Sino que son Una serie de nodos Que traen Una serie de elementos Que a su vez Tienen unas conexiones Y unas interpretaciones Y miren como Este nodo Y este nodo Hacen parte De todo un relato De un problema Pero este nodo Tiene un universo De elementos Que están conectados A él Y este nodo Tiene otro universo De elementos Que están conectados Pero si miramos Las conexiones posibles Que pueden haber De un nodo A otro O De un elemento A otro Dentro del sistema Comienzan a navegar Como si estuviéramos Conectando Un sistema Neuronal Entonces Comenzamos a ver Que si es posible Interpretar La existencia De mapas Mentales Sistémicos Lo sistémico De los mapas mentales Comienzan a surgir En la medida En que nosotros Ya tenemos O relatamos O interpretamos La importancia De las conexiones Y nos recordemos Que el pensamiento Sistémico Es el arte De conectar Como navega La información Entre los nodos Si ustedes miran Este color Azul Que está aquí Podemos ver Como ese color Nos demuestra La posibilidad De transmisión De información Que hay entre Esos elementos Aquí tenemos Dos elementos Que están transmitiendo Información Y lo mismo Podemos tener Entre estos elementos Que tenemos Conectados De uno a otro Como Una conexión De información Puede llegar A interpretar Como si fueran Las dendritas De una neurona Transmitiendo información Esta es la forma Como yo comienzo A interpretar Los mapas mentales Ya no de manera Aislada Sino de manera Sistémica Las conexiones O el valor Que tienen Las conexiones Es lo que me permite Poder abordar La gestión De la complejidad Y comenzar a trabajar Sobre ella Y lo segundo Poder abordar Los problemas A través De otros elementos Y las conexiones Mimas Me van transformando Esa realidad El pensamiento Complejo Se estimula A través De la elaboración De los mapas Densos Porque Estimula La búsqueda De elementos Fundamenta La expansión De la densidad Se vuelca Hacia la exploración De lo pequeñito Que uno muchas veces Lo que hace Es desdañar En una realidad Y Sobre todo Enriquece Y lo obliga a uno A buscar Permanentemente Son conexiones Conexiones Todo el camino Y lo obligan a mirar Continuamente En donde En la exploración De estos mapas Pueden encontrar Esas conexiones Posibles Estimulando Todo lo que Se denomina El pensamiento Complejo A través De la elaboración De los sistemas Basados En pensamiento En mapas Mentales Sistémicos Ok Espero que Esta interpretación De los mapas Mentales Les haya Estimulado y servido Para poder Conocer No solamente Cómo elaborarlos Sino Poder interpretar Los beneficios Que tenemos Cuando soy capaz De poder pensar Utilizando este tipo En squeeze De herramientas .